Hola, soy Emilio Marquez y hoy os quiero recomendar el uso de los co-workings. En más de una ocasión hemos hablado en este canal acerca del teletrabajo, especialmente practicado por freelance, autónomos, emprendedores que empiezan... Pero los co-workings te aportan el valor de evitar la soledad, el no tener que estar solos en casa, el estar en un espacio con mucha energía positiva donde ves a todo el mundo trabajar con muchas ganas, con lo cual los co-workings nos aportan esa ventaja añadida. También nos facilitan tener salas de reuniones que dan muy buena apariencia para reunirnos con nuestros clientes o para tener videoconferencias con nuestros posibles socios y partners. También hay que tener en cuenta que para empresas que tengan carga de trabajo variable, en momentos donde haya mucho más trabajo, puedes tener en varias salas extras que vas pagando por meses a varios trabajadores que están en un mismo espacio con las ventajas que ellos tienen y cuando se termina esa carga extra, dejas de pagar el espacio del co-working y no tienes que gastarte dinero en una oficina que tiene en los centros de las ciudades que tiene unos precios realmente prohibidos. Son todos ventajas. No estamos solos, mucha energía positiva, salas de reuniones, multiusos... Son todos ventajas de los co-working y lo único es plantearnos si tenemos realmente nexidad de ello y nos pilla alguno cerca a buen precio. Es principalmente lo que hay que tener en cuenta frente al trabajo desde nuestra casa. Espero que este vídeo os haya parecido útil e interesante y seguimos las conversaciones en redes sociales. Saludos. 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 Saludos.